Hoy me he traído a una fémina y un gremlin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que no me llames furra. A ver, me he traído a este par de chavalines aquí conmigo para jugar un juego que un pibito me ha estado diciendo como durante no sé cuántos días, ¿cuánto era? 25 días diciéndome, oye, por favor, ¿qué vas a jugar? Y le dijo hace tres días un chaval, dice, pues creo que no lo hará. Pues nada, solo por joder estamos aquí, ¿qué tal? El juego es esto que no estáis viendo. Kai, por favor, deja de presentarle tus respetos a Rick. Bueno, mejor no te digo lo que estoy viendo yo desde mi perspectiva. Ahora, esto es el juego. Y ya está, somos los monigotes esto, no sé si se puede personalizar de alguna forma, siento que se vea tan chiquitillo, no sé de qué va esto, creo que es un texto de sobrevivir. Es 3D y el juego es gratis, está en Steam. No me han pagado para hacer la promo, pero podrían. Es muy fácil, Kai, contesto. Es Minecraft, ¿vale? Pero somos, pues, bueno. Muy feos. Sí, aparte. Somos producto de una... Red de tráfico humana. Parecemos pepinillos salidos de un bote. A ver, esto es como Minecraft, pero es ultra hardcore, ¿vale? Ah, perfecto. Bueno, pues nada, 10 minutos de vídeo, sí, repetito. Sí, agradece si llegas. ¿Cómo? A la derecha, como veis, abajo hay vida, comida y velocidad, ¿vale? Se corre, pues, obvio, con el shift. Cada noche es más difícil que la noche anterior. Perfecto. A lo mejor... No creo que pases del día 1, entonces. Vale, no te preocupes, porque posiblemente ahora vengan a pegarnos en paliza de una etnia... ¿Cómo así? ¿Hace falta dinero para abrir el cofre, en serio? Sí, y se consigue, pues, como en la vida misma, apuñalando duendes por la calle. Ah, bueno. Pero saldrán en un rato. De momento hay que obtener recursos que hay por el suelo y... Pone algo de una roca, pero ¿cómo pillo? Dice, busca una roca, pero ¿qué hago? ¿Yo aquí a qué le doy? No, pequeña, pequeña roca. Vale, si le das al tabulador, tienes un inventario a lo mismo. Acabo de encontrar una estatua antipose. Me gusta, me cae bien. ¿Dónde? ¿Es una estatua antipose o es un modelo que no ha cargado porque el juego es gratuito? No, 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 es un modelo antipose. Es una estatua antipose, vale, entendido. Es algún tipo de civilización antigua que estaba antes que nosotros y acabaron en esa pose por quien sabe qué. O es un tótem de respawn. Ah, para revivir a los homies. A ver, 80, no. Oye, ¿y esta seta me la puedo comer? Yo no sé, no me preguntes. Las tengo de varios colores, voy a ir probando a ver qué sucede. ¿Hay algún cofre que no te pida oro? ¿Cómo pego a los buendes? Van por, ¿cómo se llama? Por diferencia... Depende del color del cofre, vale más o menos. Oye, ¿estáis viendo ese rinoceronte en el agua? Las setas no quedan ido bien. ¡Oh, Dios mío! Está cambiando de color. ¿Qué rinoceronte de qué habla? No, pero las vacas ahí encima de la montaña, ¿las veis? Yo no he tomado nada, lo prometo. ¡Ahí hay vaca! ¡Hola, vaca! Pero, pero, ¿podéis ir un poquito más lento, por favor? Vaca, te ofrezco mi roca en amistad. Claro, entonces yo puedo hacer así. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué le has hecho a la vaca ya? Vaca. Mira, dale, dale. Estar mate el nombre. Es que no, la vaca, espérate. A ver la vaca. La vaca... ¡Toma! ¿Qué le has hecho a la vaca? ¿Y tú cómo tienes una piedra ya? Voy a reír. ¡Eh, atrás, atrás! ¡Eh, eh, eh! Pero que yo no tengo cosas. Pero, pero, ¿me podéis dar, no sé, un palo o algo? ¡Hostia! No, si quieres. Bueno, adiós. Ha sido un placer conocerte. Hoy la cena me va a durar para dos días en vez de para uno. ¡Oh, Dios mío! Adiós, ¿eh? ¿Qué decía de la noche acá ahí? Que le confunde. Que soy un señor. ¡Señor de la noche! Yo solo quiero coger piedras. Déjenme... Ay, Dios mío, que me persiguen. Hombre, claro, de eso va, ¿no? Pero ¿dónde hay una sola piedra? Una unidad... Ah, mira, justo. ¡Tengo una piedra! Vale, open inventory. Una unidad pétrea. Y ahora la piedra la pongo ¿dónde? Ah, abajo. ¿Dónde? ¡Ah, ah! ¡Toma! ¡Pero me giré de aire y polla! Bueno, por cierto, yo os informo. Las setas, ¿vale? Las rojas te recuperan vida. Las amarillas, comida. Ajá. Y bueno, pues... Ah, esto era un coin. Claro. ¡Oye, pero que lo hace distancia! ¡Qué trampa! ¡Eso es tu madre! Un succionador de ovejas. ¡Poma! Entonces, si tú vas al totem, me resucitas. ¿Qué totem? ¿Qué haces? ¡Ah, que te has muerto! O no, si quieres. Me han lanzado un hueso desde dos kilómetros de distancia. Digo yo que me ha matado, no sé. ¿La has dejado sola en media unidad de segundos y se ha muerto? ¿Qué esperas? ¿Qué? Porque soy mujer, ¿verdad? No, que joder por ser mujer, porque eres mancas secas. Es que me estaba persiguiendo un succionador de ovejas. ¿Qué? Un chupacabras. Ah, claro. Kai, por favor. ¡Que no sé dónde estás! Yo estoy muerto. ¿Dónde está Rick? ¿Cómo quedó esta Rick? A la derecha, derecha, derecha. Ah, vale, vale. Yo te he dicho que del día uno no pasaba y ni siquiera terminó la noche. Hemos cumplido. Sí, pues ¿sabes qué es lo gracioso? Que los bichos aquí no despaunean como los estos de Minecraft. Hay que matarlos. ¿Hay que matarlos? Bueno, no pasa nada. Tenemos aquí todo el vídeo. ¡Adiós! Ah, puedo mover yo la cámara. ¡Mírame, caguin! Me va a volver a matar. ¡No, mi inventario! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uy, qué chulo esto, ¿no? Eh, me agrede. Ya lo veo, ya. Eh, dinerito. Oye, si no despaunean como coño. Literalmente con un duende a la espalda y dice, voy a ponerme en pompa. Encontré una moneda. ¡Ay! ¡Joder! Ese soy yo. ¡Quita! ¡Quita! Oye, hemos durado, ¿eh? Vale, ¿cómo se repite? La verdadera pregunta es... Se me mata una vaca. ¡Uy, mierda! Rigg, ¿eres capaz de leer el nombre del juego al revés? No, tío. Ah, vale. ¡Ah! ¡Joder, la otra! ¡Es que, joven! ¡Parece que me lo va buscando, tío! Tiene un imán pa' caer en todas. ¡Joder! ¡Joder! ¡Cochino, Kai! Por cierto, métete, Kari. Estoy yendo, espérate. ¡Socorro! Bueno, esa era la de prueba. Y ahora toca la de... Claro. Ahora toca la de prueba también. La de prueba 2. Mira, ya tengo una roca. Ve, esto ya es muchísimo más rápido. Vale, pues creo que estos árboles, ¿vale? Los árboles, el color de los árboles, determina si lo podemos romper o no. Ah, bueno. En plan... Yo creo que determina el número 0 que ponía delante cuando le he pegado una hostia. Cosa mía. O te quitas, o te golpeo con la piedra. Pégale más y mejor. Yo, porque no puedo pegarle a ninguno. ¿Qué pasa? Madera. ¡A este le pego! Toma. Yo necesito una roca. Toma. Toma. Oh. Estoy viendo gente viniendo por mí. Ignóralo, por favor. Se han arrepentido. Vale. Este bloqueo de madera. Vale, ¿y ahora qué? Una mesa de crafteo. Con 10 de madera. La puta, pero como... A ver. Vale, tengo la mesa de... Vale. Place de mesa de crafteo. ¿Dónde estáis vosotros? A ver, Líos, Lá. Tengo la mesa de crafteo. Mesa de crafteo. ¡Pum! ¿Cómo se...? Vale. Y ahora... ¡Oh! Press E. He presionado E. Vale. ¿Y esto qué? ¿Un burk? ¿Qué es un burk? Yo qué sé. Tools. Ay, mira. Un... ¡Uh! ¡Un hacha! ¡Eh! ¿Qué es eso? He tocado lo que no tendría que haber tocado. ¡Ostia! ¡Yo, yo! ¡Corre! ¿Qué está pasando? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha tocado? ¿Qué es eso? Mi primo Héctor. Ah, vale. Coño, el Héctor que cambió a esta mano. Hostia. Yo cuando yo lo vi era todo chiquitillo, me llegaba por la cintura. ¿No ves el Héctor? ¿Cómo ha crecido? Pero, pero, ¿por qué habéis desembocado un golem? ¿Yo a mí qué me dice? ¿Este? Ya decía yo que vibraba un poquito el suelo. ¿No va a vibrar? Le ha dado a una vaca. ¿Una vaca? La vaca pasando. Ha terraformado el suelo, pero lo importante es que le ha pegado a una vaca, ¿verdad? Prioridades son prioridades. Le ha pegado a la vaca. No le pego. Claro. ¿Eh? ¿Vaca? ¡Ah! Vale. Entendido. Ok. ¿Dónde estaba mi... La otra punta, ¿verdad? ¿Dónde estáis vosotros? Porque no me lo indica en el mapa. ¿Hay mapa? Estoy huyendo del golem. Si le das a la M, hay un mapa. Perfecto. Esto es para curarme, ¿no? Sí. Vale. Lo voy pillando. ¡Hostia! Espérate, lo mismo. Estoy en la dirección que no es. Efectivamente. Estaba huyendo de vosotros. Vení para acá, golem. Culeado. ¡Eh! El MVP. El golem es el boss, ¿no? Sí. ¡Hostia! Me voy a la cara. Bueno, le ha bajado 32 puntos de... 32 sólidos puntos de vida. Ánimo. Yo tengo ya un horno. Con eso digo todo. ¡Joder! Es una puta bola, tío. Oye, intratable, ¿eh? Os están rodeando bichos. Yo no digo nada. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué putada! Ahora salen los duendecillos pequeñitos. Jeje. Hostia, la de madera que ha soltado esto, ¿no? O sea, de romperlo. ¿Dónde hay una mesa de crafteo? ¿Dónde estoy yo? Ah, vale. Me voy yendo. ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Arirurirurá! ¡Arirurirurá! Vale, tú estás al otro lado de la... Vale, ok, entendido. Tú no te preocupes por mí. Sí, sí, sí. Volveré con un... Yo estoy viendo que le baja la vida, lo que no sé cómo. ¿Le estás pegando tú con algo, ¿qué hay? ¡Ya voy! ¡Vámonos, vale! Es que ya va, dice. Sí, sí, ya voy. ¡Ya voy! Hemos aguantado más que ayer. Día uno. Sí. La caída de Sigensina. ¿Dónde estás tú? ¿Esto es lo que estás haciendo tú? ¿Te dejo solo cuatro minutos y me has construido una casa? Sí. Increíble. Está chavala, de verdad. Lo del horno, ¿cómo va? Hay que poner coal, ¿no? No tengo ni idea, pero yo... Si digo que me han metido un Rainer por el culo, ¿lo entendéis? Sí. Un pedrazo voy. Vamos a rescatar a Kai. ¡Hostia, qué bien hace que lo ponen! ¡Kai, mi casa, mi casa! Si venir viene, no te preocupes. Mi horno, mi casa. Vale, tengo que ir a revivir a Kai. Bueno, pues voy a tardar un rato. Iba y yo, pero... Es que no me ha dado tiempo. Yo quería la mesa de esto, pero bueno, no va a ser posible. En fin. A lo mejor no ha sido muy inteligente por mi parte el día uno invocar a Jesucristo de Nazaret. Ahora te das cuenta de que no ha sido inteligente. Vaya. Eh, pero... Me estoy agogando. A pura skill, a pura skill, le quita un cuarto de vida. ¿Qué? Será un golem gigante, pero es como un humano normal y corriente. Hachazo en la nuca y le pica. No te preocupes. Como diría un famoso actor... Ahí viene. ¡Que viene! ¡Guau! Mira, no me ha roto la casa. Ya con eso soy feliz. Como diría otro famoso actor, tengo un sueño. Tener un sueño. Yo también. Hacha, vale. ¿Qué me pide? Me pide Burk. Y para hacer Burk, me pide Gud. Entiendo. Gud o bueno, ¿sí que? Y esto ahora tengo un hacha. Efectivamente. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Vale, vale. Tenemos cosas. Tenemos cosas. Yo tengo un golem detrás, si te sirve. Tengo iron bars. Joder, lo he leído mal. Había leído bowl, no bowl. Yo digo, qué raro el arco, ¿no? Sí, bowl, ¿no? El arco tiene forma de bowl, el arco. No lo entiendo. Chicos, ¿cómo se dispara esto y lo lanza como un frisbee? ¿Cómo se hacen los arcos, entonces? No entiendo. Yo tampoco, pero se lo pregunto. Chicos, echo de menos a Rocky. ¿Dónde está? ¿Detrás de mí? No, es tu amor. Eso, eso, eso. Tanto le quieres, ocúpate de tu puto hijo. ¡Mi casa! ¿Qué pasó con la casa? Que me lo está derrumbando. Ah, bueno. Estamos al lado de casa, el golem y yo. La película. Tiene un buen duda. Vale, pues yo esperaría, yo me lo tanquearía hasta por la mañana. Pichón verde con cuernos. No, no lo ves. Yo te lo pico. Eh, me está persiguiendo. Ah, son dos. Necesitas un hacha, Kai. No, pero necesito un defensa del... Toma. Toma. Hijo de pico. Eh, le puedo dar bastante más distancia de la que me pensaba. Bueno, esto ya es un poco XD, eh. ¿Por qué veo un interrogante allí? No entiendo. Hay un interrogante a tomar por culo. Sí. ¿Qué significa? El golem viene hacia vosotros. Creo que es un signo... Ancestral. De escritura. De Dios. Vale. ¿Pero qué significa? Coño, un cofre abierto. Uh, trico. No. No. No, tío, no. ¿Pero qué le das? ¿Pero qué le das? ¿Pero para qué le das? ¿Pero por qué le das? ¿Pero para...? ¿Si lo pico? Si lo pico. Es verdad. Al ser de Ronca tendrá debilidad... ¿Tendrá debilidad al este? Sí, sí, al pico. Le pito 30 y pico, eh. 30 y pico. ¡Ay, me pico! ¡Ay, me pico! ¡Ah! ¡Ah! Cuidado que salta. Un poco le pego, ¿no? ¡No! No veo nada. Le han quitado los agudos a la música. Y yo no le pego una mierda. Bueno, pues me he muerto. ¡Ah! Vaya. Pero si que le estaba pegando, no entiendo. Que hay que debilitarle la pata. ¡Coño, que se me han juntado los dos! ¡Ay! ¿Que hay que debilitarle la pata si se cae como la tortuga del Elden Ring? ¿Puede ser? Elden Ring. Elden Ring. Tenéis la misma neurona compartida y estáis escasos de ellas. Tengo a dos golems, a dos gormiti de roca aquí. ¡Dos gormiti! Tienes dos NFTs del Willy. ¡Ay! ¡No! Los dos pegándose entre ellos para ver cuál vale menos. ¡Joder! ¡Corre, Kari! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Que esto es... ¡Coño! Mira, me cago en tu estampa. ¡Qué raro lo del... Es que no le estaba bajando la vida o es que me estaba cargando la barra de vida del otro. Puede ser. Yo ahora mismo tengo cargada la barra de vida del... ¿Que me estoy pegando o no? El otro. ¡Claro! Es lo que estaba pensando porque yo estaba picándole y estaba metiendo daño al golem. Pero no le estaba bajando la vida. Se supone que el 12 de la vida del otro... ¡Ya me puedes revivir! Espérate que estoy comiendo que tengo hambre. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa en esto? ¡Oh! ¡Sí! Pues ya ha cenado, ¿eh? ¿Cómo que ha cenado? ¡Ya ha cenado! ¿Por qué? Ya con esto ya ha cenado. ¡Hala! Una mierda. Yo quiero... mi sándwich. ¡Au! ¡Mira, no! ¡Oye, tú! ¡Ocho! ¡Ocho sándwiches! ¡Mira, un sándwich de sanguinesa con el primón de miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Mama huevos! Oye, ¿una de recursos que ha tirado por el suelo? No sé. El men. No, sí, sí. Imagino que sería una estrategia invocarlo para que rompa todo. Sí, ¿no? del juego, imagino. Y luego ya te lo cargas. Claro. Como el Wii para las granjas de madera y vainas así. Porque hay un interrogante allí. ¿Qué cosa, no? ¿Te lo has dicho antes? Sí, sí. Vale, cosa. ¡Y David contra Goniad! ¿Cómo que será? ¡Muy buena! ¡Muy buena, Kai! Bueno, va a faltar la otra. ¡Papo! Que venga, le voy a llevar la cabeza del hermano. Buenísima, Kai. Que venga, ¿no? Lo tengo que llevar. ¡Venga por él! Esto aquí tiene un slupper sherm. Suss sherm. Se llama Suss, literalmente. Como el de Gravity Falls. Tengo mapas de un barco. ¡Oh, oh, oh! ¡Un arco con flechas! ¡Vamos! ¡Oh! Las flechas se pueden hacer en la World Friends. Sí, por eso que hay el arco también. ¿El arco no? Sí. Yo no lo he visto. Pues yo sí lo he hecho. A la mapa ya. Una cosa que lo haya hecho, otra cosa que no lo he visto. Te estoy diciendo. ¿Cuál es la casa que tal? Porque puedo hacer un yunque. Eh, mi casa se fue a tomar por culo. No pasa nada. ¿La reventó? Eh, creo que sí. No estoy segura. La he perdido hace rato. Pues estoy trayendo el golem, por cierto. Para el lado. No te veo. Donde tiembla el suelo y caen rocas ahí. Pues no sé. Vale, vale, vale. Voy, 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 voy. Vuestro asesino de golems de confianza. Yo quiero pillar un pico. Pero ¿cómo la has matado con el pico con lo que te pega? A pico. Ah, vale. Aclaras muchísimo. Dios mío, tengo tantos objetos que... Aprovechando los árboles. Los azules, como están durísimos, me ponía detrás de unos cuando salta y... Y bueno. Solo diré que ha roto tanto mapa este señor que tengo oro. No siempre cubre, ¿no? Digamos, pero... Yo tengo un montón de hierros. Venía acá. Ahora sí. ¿Dónde está el conche somare? Vale, 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 vale. Estoy yendo, estoy yendo. Puta gran puta. Estoy yendo. Buenos días. Buenos días. Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que se le ha caído! Me ha cambiado el nombre. Ahora soy... Eh... Van der Stoffer. Toma. Ah, toma el viento. Esto para mí. He derrotado a mi primer monstruo. Bueno, a ver. Bueno, eso de que lo he derrotado... No, los verdes estos. Ah, vale. Estúpido. Oye, vaya dos, ¿no? Sobraos de mierda. Pensábamos que te refería al golem y yo sí. Yo no le estoy pegando. No sé, ya lo he visto, créeme. No hace parte que lo ocurre. ¡Joder! En verdad, tremendamente greedy, ¿eh? Dos golems primer día. O sea, facilito. Dos golems primer día el que me va a matar es el duende este de los cojones. Sí, lo mismo digo. No me ha matado el golem y me está matando un chupacabra de estos. ¡Oh, joder! Estoy rodeada. Basta. Ah, mira. El de oro. Suciona rumiante. Vale. Y las siguientes armas ¿con qué se consiguen? Supuestamente con el este que tengo. Me podéis resucitar. Me ha matado un chupacabra. ¿Dónde estás? No lo sé. Ah, vale, voy. Día tres. Pues cada día es más difícil, ¿eh? O sea, los bosses, los dos que he generado ha sido para poneros un poquito en materia, ¿no? Ya sabéis. En materia gris. La que me falta a mí porque me la han abollado. Llegará un momento en el que literal los bosses aparezcan solos, en plan por la cara. Kai, por favor, me revive. Dícien, diazo. Espérate, porque ahora mismo tengo a... ¡Aaah! Cuento contigo, Riff, por favor. Ajá. Coño, este ya es un jefe, un chupacabra jefe de estos. Sí, ese es el que me ha matado intentando abrirlos. Bueno, en los cofres, por cierto, creo que hay como movidas que te dan habilidades, como de correr más. Por eso, mientras más caros son los cofres, más... ¿Y cómo se consigue el oro? Matando bichos. ¡Deja de coger las flores! Te robo las cosas, te robo las... ¡No! ¡No! Yo tengo muchas cosas, no me las robes, que he conseguido muchas, muchas cosas. Pero si había aquí herramientas y de todo en el suelo. Sí, que son mías, que son mías. Bueno, tranquilidad, por favor. ¿A quién se la ha caído esto? Que tiene los bolsillos rotos, ¿qué pasa? Por lo que me ha gustado. Pero vamos a hacer, vamos a hacer una... Oye, pero dadme mis cosas, por favor, que me ha costado... ¿Te la puedes meter por el culo y después olerla? ¿Me quieres dar mis cosas? Toma, anda, defiéndete, haz algo. ¿Qué es lo que quieres que te den? ¿Qué querías? ¿Y mis armas? ¿Todas? Que tengo a Chapico y no me habéis dado nada. Vamos a la casa. Te quejas de todo, de verdad. No veo el pico. ¿Dónde está la casa? Lo tiro por ahí, toma flecha, anda. Eso, y el arco también es mío. Oye, oye, oye. ¿Qué arco? Que yo no tengo arco, que a mí no me mire, que no tengo. ¡Cay, mi arco! Te lo está diciendo, picha. El máximo stack son 69. Toma, anda. A ver, ¿dónde estaba la casa? ¿Dónde está el arco? ¡Eh! Como no te lo hayas fumado, yo no lo tengo. ¿Quién me ha chingado el arco? Mírame, mire. Ah, está aquí, porque se me ha metido en el inventario automático. No lo sabía. A ver. Mi libro, mi arco. ¿Qué hace? Toma un poco el árbol. Ah, no se puede romper, me cago en el... A mí me ha saltado como que te metió un alchazotí en la cara. Oye, ya que me habéis robado toda la comida, os la podéis comer y curaros. Eso es lo que estaba haciendo, ¿qué te crees? No hace falta que no me lo diga nadie, ya lo hago yo solo. ¡Eh, enemigo ahí! Tengo una duda de carácter dudoso. Ajá. Dime. ¿Dónde estaba la casa? No lo sé. Oye, ¿cómo se disparan las flechas? Con el clic derecho. Sí, sí. Vale. Oye, ¿os veis en condiciones de causar un genocidio en el pueblo este? No, porque no puedo las flechas. ¡Coño, que me ha pegado por la cara! Bueno, pues esto sí que quiere genocidio. ¡Blo, blo, blo, blo! ¡Juanoseño! Hostia, que me están pagando con habichuelas. Pero, pero, loco, ¿qué está pasando? Ah, ¿por qué pilló su cofre? No, porque Kai les está pegando. No, no, yo no les he pegado. En plan, ha venido un señor y ha dicho me ha metido con una habichuela en la cara. ¡Dios mío! ¡Octoberfest! Me ha metido un tortón con una habichuela y me ha dicho gulú, gulú y se me ha metido un precinto. ¿Me están pegando con frijoles, güey? ¡Ay! ¡Ay! Me acaban de partir la cara con un frijol. ¡Ay, por favor, Kari, ayúdame! ¡Qué malamorti! ¡Cuidado! ¡Socorro! ¿Ese señor tiene un árbol en la cabeza? No voy a hacer a nada. Toma. A mí me han matado porque me han rodeado entre todos contra el agua. Yo me los he cargado a todos a la vez. Ha venido un pibe a uno de vida súper decidido. Le he metido un hachazo y ha caído desplomado. Como yo, ¿alguien me puede resucitar, por favor? ¿Dónde estás? Ahora ya lo he visto. No lo sé, pero... ¡Ay! Nunca pensé en mi vida que iba a morir en un juego porque me metan un habichuelazo, un frijolazo en la cara. Joder, hay que darle siempre al escape para salirse de los cofres. No, le vuelves a dar a la E y te saca. No, 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 no me saca. Por eso me ha extrañado. Pues soy desconocedor de ello. Por cierto, va a caer la noche y yo tengo menos vida que... Menos vida que yo lo dudo. Solo puedo revivirte durante el día. Me cago en... mi santa patria. ahora vienen mini golems. Oh, estoy yendo, Kai. Voy a por ti, tengo seis panes. Detrás tienes un chupacabra. ¿Para qué te cures? Dos. Me van a romper en el fucking ano. ¡Ay, qué mono! Como lanzan las piedritas. Toma. ¿No se atacan entre ellos? ¿No se hacen daño? ¡Ay, fuego, amigo! Eso, eso, pilla. Aprovecho como un cabrón a que pillen tu ag... Bueno, este... Estoy muerto. ¡Un lobo detrás! ¿Pero qué es esto? ¡Un lobo! Ha venido el biopark aquí, tú. ¡Uy! ¡Uy, esa pedrada! Toma. Tú, sentado. Sit. Toma. La patita. ¡Coño! Toma. Vale. Buenísimo. ¡Coño, pero cuánta gente! Le ha cambiado la especie de canis lupus a canis fatalis. Joder, toma. ¿Pero loco? Sube intensita la dificultad del juego de golpe, eh. Eh, ni tan intensita y suena que no puede revivir durante la noche. Es como, ok. ¡Biri, biri, 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 biri! Ahí está. ¡Hostia! Uno menos. ¡Oh, gachas! Siguiente. ¡Hijoputa! ¡Se ha dado la vuelta! ¡Justo me ha pegado! ¡Cabrón! ¡Muy bien! Te he hecho un parry. Vale. Te vas a pillar el agro a tu vieja. ¡Ay! Pues se lo ha pillado, se lo ha pillado. ¡Ahí! ¡Ay! ¡Vamoo! Mira, tienen ojitos. Y he vuelto a perder mi arco y mi flecha que en total no sirven para nada. Ven, ven, ven. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Toma. Esto es un arco y esto es una flecha. Sí, pero es que no sé usarla. Esa es la cosa. Estaba intentando disparar antes y no había forma. Por cierto. ¡Carri, cuidado! ¡Mientras tenéis cosos azules! ¿Por qué aguanta este tanto? ¿Por qué que hayas invocado bichos? Porque le gusta. ¡Ay, mi invocator! Es como Pepe jugando el terrario, tío. Disparan y yo sin comida. Es que, a ver, un juego donde hay monstruos ¿qué es lo divertido? Pues que me cago en la mierda. ¡Que te maten a ti! Eso es divertido. No, sí, sí. Si lo acaban de hacer, no te preocupes. Me alegro muchísimo que lo sepas. Yo, hasta que no pasen 30 segundos, no puedo revivirte. Lo siento mucho. ¡Oh! Estas son las pertenencias de Kai. Entiendo. ¡Chupador de balador! ¡Hostia! ¡Justo! Bueno, pues nada. Y yo sin vida, ¿sabes? Me encanta cómo se mueven, caminen como... ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! Es que creo que tenemos que salir de Cumblandia. Si no hubieras invocado aquí a don Rogelio y doña Fina... No, claro. La naturaleza los invoca por la noche y yo no puedo dictar presencia frente a la naturaleza invocándolo yo. No. A próxima vez te metes un hachazo en el pico a ti. Solo le he tenido que dar un botón. Un minuto todavía, tío. ¡Qué joruba, Chá! Que se supiera cómo va esta mierda, pero es que no dispara. ¿Por qué no dispara? Dale, en plan carga con un clic derecho y dispara con el izquierdo. Pues suelta al derecho. Pues suelta al derecho. Es que no, no entiendo. ¿Tiene flechas siquiera? ¿Sí? Sí, sí, sí. Las tendrá que cargar en el tabulador o algo así. Ah, claro. Hay que equiparse las flechas arriba, a la izquierda, en el inventario. Me cago en... Claro, es lo que estaba pensando. Vale, vale. Hay que vienen más aquí. No va a hacer mucha diferencia, créeme. ¡Vaya mierda! Me encanta porque... Por lo menos pegas a distancia. Hemos estado en tantos sitios que está todo lleno de mesas. Sí. Increíble. Dios mío, vaya mierda de arma. Vamos, vamos, vamos. ¡Horrible, Dios! Acabo de intentar comerme un hacha. Todo bien. ¡Eh, aquí hay un barco! Sí, el este. Vamos, Cari, ven. Déjalos estos. Sigue acá ahí. Sigue al interrogante. Estoy yendo. ¡Vaca! Es normal que te tengas que equipar las flechas para que sepa el juego qué tipo de flechas te ponen. Vale, lo acabo de entender. Hay un... Creo que va así. La forma automática de respawnear en el tótem es con el dinero. En plan, si te matan, reapareces en ese tótem. ¡Oh! ¡He conseguido la habilidad que es regeneración de vida! ¡Coño! ¡Qué chulo es eso! Es un brócoli el símbolo. Me encanta. ¡Arrócoli! Vale, ¿y cómo funciona esto? Si le pagas, supuestamente, pues... ¡Vale! ¡Mira, Cari! ¡Mira, mira lo que he conseguido! ¡Ah, sí! ¡Manté una daga negra! ¡Crimson, Degel! Full capitalismo. ¡Tengo robo de vida! ¡Oh! Bueno, entre eso y la regeneración, madre mía. ¡Oh! Ahora sí me pego. Ahora sí. Joder, por favor, déjenme tranquilo. Ahora sí me pego. ¡Hostia, usted es un jefe de dónde de estos! ¡Ay! ¿Dónde estaba la daga? ¡En mi culo! Es que me han venido entre dos. ¡Hostia! Si está muy profundo, te puedes llegar a ahogar. Mierda. Eso de que no haya fuego entre los enemigos, me toca las pelotas un poco. Yo te diré por dónde me pago. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Cago en la puta! ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Que te ha disparado una bola de estos de azul. Esto me has dado. Bueno, mete bien, ¿eh? ¿El arco? Sí. Sí, no está mal. ¡Hostia! El problema es apuntarlo y darle. Adiós, Kai. Oye, y este odio, el pibe se ha dado cuenta de que estaba al lado, se ha girado y ha dicho Today is your day. ¿Esa se te recupera? Sí, claro. ¿Cómo me la pongo? Con el inventario, en tabular. Ya, pero que no puedo correr mientras estoy con el inventario abierto. El tótem de detrás. ¿Apañado? Buena, gracias. ¡Coño! ¿Por qué no...? ¡Ah! Ah, que el tótem sirve para revivirnos a nosotros. Sí, sí, sí. Si tiene dinero, revive automáticamente. ¡Oh, my God! No sé dónde, pero revive. Eh, pues donde hemos muerto, prácticamente. Oye, no me estás subiendo la vida con esto. No entiendo nada. ¿Con cuál? Es que la seta, depende del color, te hace una cosa u otra. Lo dijo Kai al principio. Claro. Las setas moradas, se recuperan lo morado. Voy a por ti, no te preocupes. Lo que pasa es que no tengo armas. Es la única puchada. Tienes que comerte setas rojas o las que tienen tres colores. Claro, la que tengo en el inventario, en el que me voy a comer. Ya, ya, pero eso no te cura. A no ser que tengas como yo regeneración de vida. Ahora speed y damage, coño. ¡Día 6! ¡Uy! Vale, a ver, estamos ya en el sitio importante, supongo, que es que tenemos que arreglar el barco este. Sí, estarás tú. Pero es que voy yo con 400 de oro, tío. Me ha tocado... ¡Me cago en tu patria, Kai! ¿Qué ha pasado? Ha invocado a Satanás en persona. Pero peor que todo junto, lo que has visto hasta ahora. Escucha, es Xerath, ¿eh? Sí, ha invocado a Xerath, literal. Si te acercas al barco, estás muerto. hacerlo de los cofres, entonces. La musiquita que suena alrededor del bicho. ¿Eh? De Cristiano Ronaldo. Kai, te revivo. No, que acaba de morir. Tienes un cooldown. Ah, no, espera. Vale, vale, vale. A ti, a ti. Ahora los dos. Apañado. Vale. Lojura, pero... Joder, no me ha gastado esto, tío. Creo que el este te va para allá, eh. No me extrañaría. Te juro, si ves algo negro y morado, huye, o sea... No, no, no te va a dar tiempo a ir. Si veo algo, huyo. ¿Qué? ¡No he visto nada, secas! Si veo algo morado, he visto, sí, morado. La pantalla de que me he muerto es la que he visto. De repente he escuchado un... Y toda la pantalla completamente rosa. Ahora voy. ¿Te ha gustado? Ese era mi otro primo. Claro. A ver, yo estoy viendo que tiene cierto grado de... Te odio. Muchas gracias. Con toda mi alma, te odio. De verdad. ¿Por qué has invocado eso? Mira, yo estaba aquí aburrido y he dicho... Oye, challenge. Te aburrirás tú porque yo no tengo tiempo ni de organizar el inventario, macho. Muerto. Eh, respeta. A ver, ven aquí. Yo no te tengo miedo. Es a ti tampoco, no te preocupes. Tampoco hace falta que le tengan miedo. Te va a matar de una hostia. Toma. ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué le estás pegando? ¿Qué? ¿Con el hacho normal? Joder. ¡Puro Dark Souls skill! ¡No, muerto! ¡Dios mío! ¡El de Enric! Seis días. No, sí. Me ha dado un logro que pone está bien. Está bien. Chale. La pregunta que no me ha quedado claro es si él o yo. El logro. Chale. Pues nada. Eso ha sido sobreviviendo seis escasos días en MOOC. Espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado bien. Si queréis una segunda parte, no hace falta tampoco que me lo digáis porque me guiaré con la piscita. Así que nada. Dadle un like o invocaré un golem en vuestra casa. ¡Calla, coño! Ahora, un abrazo. Nos vemos. ¡Adiós!